Bueno, voy a continuar con esta sección de la crítica que me interesa y en esta ocasión voy a retomar un viejo periódico que es el ABCD, cuando se llama así nuestro suplemento cultural, del 22 de abril del año 2006. Como veis, en portada, en esta ocasión, se encontraban montadas con el título No pierdo la atención, por debajo de motos y moteros, mil historias en dos ruedas, en libros, maneras de leer, Joseph Pla, Martín Garzo, Adonis, en arte de Corbusier, Steindlen, África Contemporánea, Braque, en música, Claudia Abado, Sandrine Piau, Miles Davis, Bob Dylan, en cine, Amos Butai, en Tierra de Nadie. Era la época en la que el ABCD tenía 64 páginas, 64 páginas con una página atrás de publicidad de una cantidad muy significativa de galerías. Evidentemente, eso ha ido cambiando y los suplementos culturales han ido adelgazando progresivamente y hoy no tienen esta cantidad de páginas ni que la somo. En esta época, el director del periódico era José Antonio Zarzalejos y el director del ABCD de las Artes y las Letras era Fernando Rodríguez Lafuente, el jefe de redacción Juan Ignacio Garzón, la coordinadora Laura Revuelta y estaba ya trabajando Javier Díaz Guardiola aquí en el suplemento. En Montadas abría o estaba en la doble página central del suplemento porque estaba realizando el pabellón, estaba haciendo una exposición en la galería de la fábrica y se estaba inaugurando una exposición suya en el Centro de Arte Contemporáneo en el CAS de Sevilla. Había pasado por el pabellón de la Bienal de Venecia, había recibido el Premio Nacional de Artes Plásticas y Javier Díaz Guardiola le hacía una magnífica entrevista como siempre las hace porque es uno de los periodistas y críticos culturales que hacen mejores entrevistas, en mi opinión, en este país. Y me pidió que, bueno, en este momento en que podíamos hacer este despliegue, pues teníamos la doble página con la entrevista de Montadas que seguía en la página siguiente y se ofrecía aquí una crítica de acompañamiento a la entrevista y era la crítica que yo hacía de la exposición que tenía en la galería de la fábrica, en la calle Alameda y que se titulaba Un Translation Standby Insight 2005 Fear Miedo. Dice así No ha tenido ciertamente el arte contemporáneo ninguna buena fortuna en Madrid. Gente de una brillanteza absoluta, como Nacho Criado, ha estado durante décadas en tierra de nadie. Os apuesto los llamados conceptuales catalanes han sido lamentablemente ignorados en la capital castiza del reino. Digo estas cosas porque no deja de ser sorprendente que Montadas lleve dos décadas sin exponer en una galería madrileña, estando limitada su presencia a una retrospectiva híbridos que se hizo en el Reino de Sofía y un proyecto que hizo hace años en la Fundación Telefónica. Afortunadamente la fábrica, que está haciendo una excelente programación, recupera a este creador que planteó un sólido proyecto en la última Bienal de Venecia. Precisamente una de las series que se presenta Un Translation Standby está vinculada a esa intervención. Unas fotografías montadas en cajas de luz vemos a sujetos aguardando a la entrada de distintos espacios. Esas colas son, no cabe duda, uno de los paisajes definitorios de la civilización contemporánea. En este momento, en el 2006, estaba yo insistiendo en que los artistas contemporáneos estaban francamente muy olvidados en Madrid. Unos años después se concede el Premio Nacional de Artes Plásticas a Nacho Criado. También va a recibir el Velázquez y va a recibir importantes distinciones artistas como Esther Ferrer, como Concha Jerez, como Valcárcel Medina. Y Montadas va a tener cada vez una presencia mayor también en el ámbito galerístico, trabajando como trabajadora con la Galería Moisés Pérez Albeniz en la calle Doctor Furquette. La galería de la que hablo, la fábrica, es una galería que de hecho fue desapareciendo como proyecto galerístico y ahora tiene el carácter de un bar, de una tienda y de una muy interesante librería donde se presentan además especialmente materiales vinculados con el fotolibro y con la fotografía. Continuo con la crítica. La cultura masificada, esa que según Baudrillard llevaría a la implosión de nuestras estrategias fatales, ha enseñado conductistamente a esperar, aunque dentro no se tenga más que la experiencia de la angustia, la frustración o el cansancio sin asideros. Si las colas tediosas caracterizan nuestro mundo, Montadas sabe percibir algunos otros acontecimientos sintomáticos. Como ha señalado Terry Eigleton en Holy Terror, la idea moderna de la libertad autosusistente está socavada por el miedo. Esto es por la sensación de que todas nuestras seguridades están permanentemente amenazadas y el terrorismo como agente vírico nos afecta inevitablemente. Para Insight 2005, Montadas realizó el vídeo Fear, miedo, con testimonios de habitantes de la zona de San Diego y Tijuana. Esto es, con voces de ambos lados de la frontera. Asistimos a una sucesión de comentarios sobre el miedo, sea como realidad cotidiana o como manifestación política o como un sentimiento que literalmente nos posee. Con enorme astucia, este artista, un verdadero semiólogo o etnógrafo empeñado, intercala fragmentos de la ficción o documentales desde la famosa imagen del primer asesinato de psicosis, la mujer en la bañera atrapada por el guayerismo salvaje, a multitudes mutas en fuga, de acuerdo con la terminología de Díaz Canetti en Masa y Poder, reaccionando ante la catástrofe planetaria. En esta apóstrofe de miedo, algunos confiesan que lo experimentan asiduamente y otros parece que viven ajenos a él. Pero todos son conscientes de que cerca, al otro lado de la valla metálica, se encuentra el otro, que no es alguien abstracto, sino el vecino indeseado, aquel que es diferente, el que puede llevar al desmantelamiento de nuestro bienestar. En una gran cristalera que da la calle Alameda, pueden leerse una frase de Montadas que ha terminado por convertirse en su divisa. Atención, la percepción requiere participación. Desde finales de los años 90, este warning ha funcionado como pegatina, encarte de prensa, vitrina o panel luminoso. Frente a la aceptación mecánica de la retórica política o el regodeo regresivo en el neoornamentalismo, este artista exige una mirada crítica, desde la certeza de que los mensajes tienen muchas lecturas. Aquella honda mediatización que sobre la traducción realizara en su referencia empieza para la décima documenta de Kassel revelaba que Montadas había focalizado su atención en el que es uno de los problemas mayores de nuestra cultura, tal y como han señalado entre otros filósofos Derrida o Paul Ricard. El rumor, la mentira, la errata o incluso la censura son parte inevitable de una sociedad que pretende ideológicamente alcanzar o haber alcanzado la transparencia utópica. El arte de Montadas manifiesta lo opaco de los mensajes que nos envuelven, la complejidad de nuestras negociaciones, la espera desesperanzada, el bloqueo, en fin, de la resistencia política. Estudioso concienzudo de las dicotomías entre subjetivo-objetivo, público-privado, interior-exterior, sabe que estamos en plena política maniquea y además atrapados por el pánico. El desierto de lo real, nombrado para nuestro imaginario cinematográfico en Matrix, generado por Jean Baudillard, no puede llevarnos al infantilismo New Age o a las visiones críticas patéticamente reloaded, recargadas. Lo peor puede ser la certeza de que no hay solución final en el horizonte de hoy. La revolución será una farsa, el miedo y el aburrimiento se dan la mano en un espacio fronterizo, mientras la voluntad artístico-conceptual nos exige, para no caer en el cinismo neoconservador o en la narcolepsia generalizada, que prestemos atención. No se tratará tanto de esperar lo sublime, esto es que suceda algo y no más bien la nada, cuanto de que comprendamos que subliminalmente hemos aceptado lo peor, que todo lo que pase sea finalmente lo mismo. Esto es, la condición de un aburrimiento sustancialmente contrarrevolucionario. Bueno, el título de la crítica era Warning y ahora que estoy revisando el libro Jonathan Crady, Suspensiones de la percepción sobre la relación entre atención y distracción, que colgaré la reseña pronto también en el canal de YouTube, en la sección de libros recomendados, me parece que el trabajo de montada sobre la atención vuelve a tener mucha vigencia y mucha pertenencia, y especialmente su trabajo sobre la valla fronteriza, su trabajo sobre fear, sobre el miedo, y tan solo por eso quería recordar esta época en la que teníamos los suplementos culturales con tanto material de crítica de arte, crítica de libros, crítica musical, crítica arquitectónica, pero sobre todo recordar la importancia que tenía este proyecto que hizo en un periodo muy corto, como hemos dicho, para la Galería de la Fábrica, para la Bienal de Venecia y para el Centro de Arte de Sevilla, Antoni Montades. ¡Gracias!